Lucas seguramente con un poco de bronca porque no se pudo ganar hicieron un partido interesante pero no pudo ser Si, con bronca, como vos decís con esa bronca, con ese cutito amargo nos vamos a la casa porque no se pudo dar el triunfo pero yo creo que contento también al mismo tiempo por el rendimiento por el esfuerzo, por las ganas que metimos para que queden los 3 puntos aquí en casa yo creo que este es el camino a seguir así que a seguir trabajando y laburando para seguir por este camino El camino es ese, mostraron otra imagen y creo que la gente más allá del empate se fue conforme con lo que brindaron ustedes Si, yo creo que cuando se está viendo la cabeza se puede lograr cualquier cosa yo creo que este grupo demostró que está viendo la cabeza que estamos fuertes para poder seguir para adelante así que yo y la Virgen quieren que podamos sacar esto adelante Y ahora con el técnico nuevo creo que la esperanza es renovada para todos también Si, todos empezamos de cero todos empezamos en las 9 etapas así que a seguir metiéndole para adelante en cada entrenamiento poder demostrar lo que uno puede brindar para poder estar a la Virgen de 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 la Virgen de